Desde la sala de grabaciones de Doblejo Estudio Presentamos al Ministerio de Alabanza Restauración de Vida Juntamente al Ministerio Camino al Cielo Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita ¡Sátano, sátano! ¡Sátano, sátano! ¡Sátano, sátano! ¡Con libertad! ¡Con libertad! ¡Con libertad! Con goza y alegría le alabamos al Señor Porque Él vive en nuestros corazones Y reina para siempre ¡Vamos! Todos le cantamos ¡Adelante, Ministerio! ¡Restauración de Vida! ¡Cómo lo dice! ¡Y esto dice! Todos unidos en la fiesta del Señor Todos unidos en la fiesta del Señor Estamos de fiesta con el Señor Vamos todos a danzar Vamos todos a gozar Vamos todos a danzar Vamos todos a gozar ¡In governa, promedio! ¡Vamos! Todos unidos en la fiesta del Señor ¡Ey, eh, eh! Como dice! Todos unidos en la fiesta del Señor Vamos todos a danzar ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos todos a gozar! Vamos todos a danzar Vamos todos a gozar ¡Esto dice! Tomaditos de las manos, vamos todos a avanzar Tomaditos de la mano, vamos todos a avanzar ¡Un gozo y alegría! Saltando, saltando por aquí, dando una vuelta Saltando, saltando por allá, dando otra vuelta ¡Eso! Saltando, saltando por aquí, dando una vuelta Saltando, saltando por allá, dando otra vuelta ¡Vamos, vamos! Arriba, arriba las manos, dando una vuelta Arriba, arriba las manos, dando otra vuelta ¡Madre de Dios! Arriba, arriba las manos, dando una vuelta Arriba, arriba las manos, dando otra vuelta ¡Aleluya! ¡Y nos seguimos gozando! Con la manita arriba ¡Con la manita arriba! ¡Con la manita arriba! ¡Con la manita arriba! Saltando, saltando, saltando ¡Eso! Adelante, Madrecita linda, Juliana Resurrección Y Bernal Dini y Atoppa, sigamos adelante con Cristo ¿Cómo le alabas? ¿Cómo le adoras? ¿Cómo le alabas? ¿Cómo le adoras? Con esta alabanza, saluda a mis padres, Raúl Urbado Rojas y la Castañeda Celestino Por Huánuco, Perú, siempre adelante con la mirada al Señor ¡Aleluya! 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 Todos unidos en la fiesta del Señor Todos unidos en la fiesta del Señor Vamos todos a danzar, vamos todos a gozar Vamos todos a danzar, vamos todos a gozar ¿Cómo se goza? ¿Cómo se goza? Tomaditos de las manos, vamos todos a gozar Tomaditos de la mano, vamos todos a danzar Tomaditos de la mano, vamos todos a danzar Tomaditos de la mano, vamos todos a danzar Saltando, saltando por aquí, dando una vuelta Saltando, saltando por allá, dando otra vuelta Y esa vertecita Saltando, saltando por aquí, dando una vuelta Saltando, saltando por allá, dando otra vuelta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Arriba, arriba las manos, dando una vuelta Arriba, arriba las manos, dando otra vuelta Arriba, arriba las manos, dando una vuelta Arriba arriba las manos dando otra vuelta Eso, vamos, vamos Tres, dos, uno Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¿Quién dijo que los cristianos somos aburridos? ¡No! ¡Nosotros nos gozamos!